El Vaca fue el que se abuñó de las ocasiones, esta chance que buscaba a Víctor Ábrego, pero primero por Daniel Vaca, un conjunto de 10 strongs que llegaba a una racha de 4 partidos ganando y 4 empatados, sin derrotas en la era de Cristian Díaz. Oca Miranda ya se relamía, era el empate de Bolívar, pero llega el arquero de 10 strongs. Gracias por ver el video. Daniel Vaca no seguirá en el Tigre. Aclaró que desde el año pasado no recibió ninguna llamada de los directivos del cuadro de Achumani. En este tiempo, en el Tigre se habló de una última reunión con el jugador. En esa junta debía definirse el futuro del guardameta, pero la fecha se fue dilatando hasta que ayer por la tarde llegó la noticia. El golero no está en planes, pero no se lo comunicó la dirigencia en una reunión privada entre el jugador y los dirigentes. Simplemente salió la noticia a los medios de comunicación. En este tema de Daniel Vaca hay dos principales cuestiones. La forma de despedirlo, la forma de salida y la salida en sí. Y en cuanto a la forma de salir, la forma de despedir al jugador, creo que el Tigre no ha hecho bien las cosas. Lo mismo sucedió cuando despidieron a Pablo Escobar en el puesto de entrenador. En agosto de 2019 sale un tuit del Tigre diciendo que agradecen a Pablo Escobar que ya no va a continuar como técnico. Y unas horas después, Pablo Escobar aparece y dice No, no me han dicho de manera personal, no me han dicho de manera individual en una reunión privada que me estaban echando. Me he enterado junto a todos los medios de comunicación por eso en Twitter que el Tigre me estaba sacando como entrenador. Y el Tigre ha vuelto a hacer exactamente lo mismo con Daniel Vaca. Ahora, figuras, ídolos que ha tenido el Tigre en este último tiempo, tanto Pablo Escobar como Daniel Vaca. Kurt Reynch decía acerca de Daniel Vaca que merece una despedida a la altura de lo que ha logrado en el Tigre, el tricampeonato, estar constantemente en libertadores. Y en ese caso creo que el Tigre se ha equivocado en la forma de sacar al portero, en la forma de despedir a Daniel Vaca. Ahora, en el tema del jugador saliendo del Tigre, no me parece mal. No me parece mal y me parece lo más lógico. Primero que te quedas con Johan Gutiérrez, que ya lleva dos años jugando en Palma Flor, un equipo de primera división que ya ha jugado Copa Sudamericana. Johan Gutiérrez jugó esos partidos con Bill Sermann en marzo-abril de 2021. Es un arquero que viene haciendo bien las cosas en Palma Flor. Un partido frente al Tigre en 2020 en La Paz hizo un partidazo. El Tigre ganó 1 a 0 sufriendo. Gran partido de Johan Gutiérrez ese día. Y es un jugador joven que seguramente va a cobrar mucho menos de lo que cobraba Daniel Vaca. Y de aquí en un par de años puedes tener en Johan Gutiérrez un arquero de grandísimo nivel que te puede dar como Daniel Vaca unos 10 años. Si es que el jugador llega a ese nivel, si es que el Tigre le da oportunidades. Después vas a tener a Vizcarra por ahí de suplente. No me parece mal. Y con eso debería alcanzarte. Daniel Vaca fue clave en el tricampeonato. Fue un jugador importantísimo en ese título. Al igual que Escobar, Chumacero. Estaba en su mejor nivel el 2002. Incluso jugó partidos con la selección en eliminatorias. Creo que jugó frente a Chile en una derrota 2 a 0 aquí en La Paz. Pero bueno, el tiempo no pasa en vano. El tiempo, y especialmente en el fútbol, no pasa en vano. Y sí, ganó la Liga de 2016 y fue importante. Y la Libertadores del 2017. Pero a partir de ahí ya se notaba un bajón importante en su rendimiento. Los guayguatazos. Esos remates de media distancia. Frente a Aurora. También frente a San José. Un partido en Oruro. Un gol de Carlos Saucedo. Creo que era el 2019. Y ya ves que esos goles le van entrando. Goles que cuestan campeonatos. Y en estos últimos cuatro años. 2017-2021. ¿Cuántos partidos de manera estelar ha jugado Daniel Vaca? ¿Cuántos partidos ha ganado el Tigre gracias a Daniel Vaca? El último, el Clásico, que estuvo muy bien. También tapó esos goles cantados de Bolívar y el Tigre ganó el Clásico. Pero ¿cuántos partidos así ha tenido Daniel Vaca en los últimos cuatro años? Prácticamente yo no recuerdo ninguno. Y por eso el Tigre también no ha tenido grandes éxitos en los últimos años. 2018 fuera de la Libertadores fase de grupos. 2019 en fase previa. 2020 en fase previa. 2021 eliminado en fase de grupos. No ha avanzado ninguna fase. El Tigre desde 2018 a nivel internacional. Y en liga, bueno, lo que ya sabemos. Así que desde un tema de rendimiento deportivo. Contar con Johan Gutiérrez a largo plazo. De aquí a dos, tres años debería ser mucho más rentable que contar con Daniel Vaca. A nivel económico. Seguramente Johan Gutiérrez va a cobrar menos que Daniel Vaca. También se beneficia el Tigre en cuanto a esta salida. La salida está bien. La salida está bien. La forma de despedirlo creo que no ha sido acertada por parte de la dirigencia. Venezuela inicia su trabajo en completo misterio. Así comenzó ayer la selección de Venezuela. La era José Pekerman con su primer módulo de entrenamiento. La Vinotinto trabajará hasta mañana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Margarita. La prensa venezolana criticó que el DT y la federación hayan dado a conocer la lista de convocados. Lo único que se supo es que el DT argentino comenzó a tomar contacto con jugadores del medio local y algunos que están libres de compromisos en la Liga de Estados Unidos, la Major League Soccer. El cuerpo técnico comandado por Pekerman evaluará a esos jugadores que podrían comenzar a aparecer constantemente en las futuras convocatorias y dará pistas sobre el perfil de jugador que está buscando. Aunque su objetivo inicial no es el corto plazo y su proyecto apenas está en etapa de germinación, iniciar con una victoria frente a Bolivia le daría un enorme crédito para encarar el plan que tiene por delante en los próximos años. Los 11 nombres que Pekerman elegirá para el lance del próximo 28 de enero frente a Bolivia son una total incógnita, aunque seguramente mantendrá la línea dejada por el ex técnico Leonardo González. El que se pronunció es el atacante Joseph Martínez, quien dijo que está deseando regresar a la selección, que ya habló con el profesor Pekerman y que le motiva el hecho de poder estar en el Mundial de 2026. Bueno, Venezuela ya ha iniciado un breve trabajo en su módulo de entrenamiento, primer módulo de entrenamiento. Van a estar hasta mañana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Margarita. Ya empieza a tomar contacto con los jugadores, ya se empieza a mover Venezuela, porque obviamente tienen que ganar este partido. Nuevo técnico, mayor motivación. Jugar de local, mayor motivación. Iniciar un nuevo proyecto que al final les va a dar a estos jugadores la oportunidad de mostrarse ante el nuevo cuerpo técnico. mayor motivación y ya están trabajando y ya están teniendo sus primeros acercamientos. No es un entrenamiento súper formal con todos los convocados, obviamente no, pero ya son los primeros movimientos, ya son los primeros acercamientos entre técnicos, jugadores, mientras que nosotros estamos haciendo absolutamente nada. Y recién el 14 tendremos los entrenamientos de la selección y los jugadores de Bolívar y de Always me imagino que llegarán un poquito más tarde, tal vez el 15, 16, lo cual nos va a dejar con 10 días, dos semanas de trabajo. Mientras Venezuela se está tomando las cosas un poquito más en serio, ya con estos primeros acercamientos, estos primeros días de entrenamiento en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Mientras nosotros, como dijo Arce ayer, no estamos haciendo absolutamente nada, ¿cuándo le deberíamos estar dando prioridad a la selección para que entrene, para que llegue con buena preparación a este partido? Y vamos a terminar hablando de Bilsterman. Esteban Orfano demanda ante la FIFA a su ex club. El lateral derecho argentino Esteban Orfano demandó al club Bilsterman ante la FIFA después de que el club no respondiera a la intimación de pago que envió el 28 de diciembre de 2021. Una vez fue notificado con la intimación de pago, Bilsterman tenía 10 días para realizar el mismo. El plazo vencía el viernes pasado, pero el club no canceló la deuda ni se puso en contacto con el asesor legal para poder responder y tal vez llegar a negociaciones, dijo el abogado Eduardo Martins. La intimación de pago que se envió a fines de diciembre fue por el monto del acuerdo al que llegó con el club antes de salir a Royal Party. Aunque el abogado no habla de cifras, se conoce que el monto acordado es similar al que el club llegó con Ismael Venegas, más o menos 16 mil dólares según esta información de los tiempos de Cochabamba. El monto de la demanda no es el mismo por el que Venegas demandó a Bilsterman, sino que es inferior, cerca a los 50 mil dólares. Entonces, la intimación de pago era por 16 mil dólares, supuestamente según esta información, y ahora la demanda es por 50 mil dólares. Bilsterman tenía cuatro demandas con fallos desde la FIFA, una deuda que sumaba 345 mil dólares en total y que generaron la sanción de no poder habilitar jugadores por tres periodos. Las demandas eran en el club tijuana por Humberto Osorio, 107 mil dólares, después Sebastián Doldán, 37 mil dólares, 81 mil dólares por la ficha de Gilbert Álvarez, y a Cristian Díaz, 120 mil dólares. De estos fallos se conoce, aunque no de manera oficial, que las deudas con Tijuana y el ALSAMRAS ya fueron canceladas y aún no se habría logrado cubrir los pagos de las demandas de Cristian Díaz y de Doldán. Si bien la demanda de Orfano tardará unos meses en resolverse, el presidente Grover Vargas aseguró el viernes pasado que buscaría evitarla, sin embargo, al final no fue así. El fallo que pronto se conocerá es de la demanda de Ismael Venegas, según el abogado Martins, quien también lleva el caso de Venegas, este jueves 13 de enero se resolverá la demanda por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Ese día se emitirá el fallo, pero las notificaciones, dependiendo de la carga procesal que tenga la FIFA, podrían llegar al club a fines de mes o inicios de febrero. Bueno, veremos si esto dificulta la habilitación de jugadores, veremos cómo resuelve Bils Terman esta situación para inscribir, por ejemplo, a Raúl Castro, Sanguinetti, estos jugadores que ya tienen contrato, que ya están entrenando, ya están en la pretemporada, y por el momento no se conoce si podrán estar de manera oficial en el equipo, estar inscritos y poder disputar los diferentes torneos. Una demanda más, una problemática más para Bils Terman en este tema, ya con las demandas que tenía, la situación era complicada, pero ahora se suma lo de Ismael Venegas, en unos meses más se sumará lo de Orfano, y bueno, esta dirigencia tendrá que arreglarlo, porque si no, deportivamente también va a estar en problemas la próxima temporada Bils Terman. Nos vemos en otro video. Chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!